Todas las noches paseaba con mi amor Cogidos de mano entregándonos calor Nuestros ojos reflejaban una luz Nada y nadie podría hacer que un día se apagara Fue un simple instante cuando el tiempo se paró Sus ojos cerrados, su sonrisa se desvaneció Fragil, tenue, su hilo de vida se rompió Veo un día bajo el cielo frente a mi amor Rastros de luz que a mi alma guiarán Para luchar y llegar a la esperanza eterna Pronto iré, a tu lado estaré Espérame, espera el día en que siempre te veré Pasaron años desde que mi amor se fue Pasó un tiempo en el que nunca despertó Y aún mi alma se haga respirar Al ver mi vida, que nunca la haré regresar Rastros de luz que a mi alma guiarán Para luchar y llegar a la esperanza eterna Pronto iré, pronto iré, a tu lado estaré Espérame, espera el día en que siempre te veré Rastros de luz que a mi alma guiarán Rastros de luz que a mi alma guiarán Rastros de luz que a mi alma guiarán Para luchar y llegar a luchar y llegar a la esperanza eterna Para luchar y llegar a la esperanza eterna Pronto iré, a tu lado estaré Espérame, espera el día en que siempre te veré Rastros de luz que a mi alma guiarán Quiero volver a sentirte otra vez Quiero vivir en paz y soñar Pronto iré, a tu lado estaré ¿Cuál? ¡Ah, eh, eh! ¡Ah! Gracias.